Muy buenas, estamos aquí otra vez en otro de los denominados Unbossings, que es abrir un juego, de igual que sea, y le gustar lo que hay. El ejemplo que tenemos aquí es Deathsmiles Deluxe Edition, distribuido por Rising Star Games. Es la versión europea, creemos que no ha salido el juego en España, con lo que hemos tenido que recurrir a Xavi y todo eso, para conseguir ese juego, que es uno de esos juegos de muchas balas, aunque por la portada parece que se trata de unas, de esas novelas eróticas de las de menores. Pero que invayamos al juego en sí, está totalmente precintado y vamos a abrirlo, porque siempre hacen que sea difícil abrir los juegos precintos. Aquí está, a pesar de ser una deluxe edition, no vemos que, no vemos que ha venido una caja grande, el pedido se ha venido así, en una caja normal, pero vamos a ver que hay dentro. A ver, oh, un juego, y el manual, veamos, ajá, el manual, inglés y francés, bla bla bla, no veo nada. A ver, oh, un juego, y el manual, veamos, ya veo, debajo del disco del juego tenemos esta Original Soundtrack, Deathsmiles, es decir, la banda sonora, porque no la han puesto en un puto CD Slim, como se precia. Aquí tenemos una especie de desktop accessories, Deathsmiles, mirá que es una de esas cosas más cortas que se ponen en los ordenadores, con Windows, no os iba a poder probarlo, pero no creo que queráis ver cómo se instala unos putos accesorios de unas lolitas, con lo que la banda se la giran, la pondríamos, pero no hay ganas, y el juego, que... Yo esperaba que la edición fuese mucho mejor, no sé, y en otras cosas se van a lanzar, ponerlos en los TVs, o que hay unas láminas, pero... No sé, no está mal, espero que el juego merezca la pena, porque me encanta esos de fua, fua, y concentrarme en un solo punto, por ejemplo, tengo un ordenador de Toho, Perfect Cherry Blossom, con un sticker arcade que es genial, y bueno... Y esa es todo, la edición deluxe de Deathsmiles, de los de Cave, que vamos a ser el de Mushijimesama Futari, Buscadlo en YouTube, lo agradeceréis, y eso es todo, con la primera puta mierda de edición.